El Mediometro, el Mediometro, güey, debería de darle gracias, güey, a la voz de ese cabrón, porque literal, lo que te hace un chingo de gracia, güey, es el... ¡Ah, Mediometro! Ajá, güey, exacto. Y ahora, mi vida, te lo paso de la choquetita. ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! Ajá, güey, o sea, eso es lo que llama un chingo de atención. Como que las dos cosas, güey, hacen una oposición chingona, güey. Ajá, güey, exacto, güey. Pero está muy cagado, güey, porque al güey lo visten del Chavo del Ocho. Ajá, güey, sí, no tengo ni idea de por qué hacen eso, güey. No, no, ni yo tampoco, güey, y me quedo así de, ¿qué pedo, güey, con el Chavo del Ocho? A lo mejor es su temática, pero yo ya lo entendí, güey, porque en diciembre yo tuve la oportunidad de acudir a una posada. Con sonidero. Con sonidero, güey. Ajá. Y te puedo decir que traen muchos imitadores. O sea, es parte del show, no sé si los sonideros... Creo que el sonidero, güey, es como que la parte bufoncita del baile, güey. Porque todo el tiempo está hablando. Si te das cuenta, todo el tiempo el güey está en una cabina, pero el güey siempre está, hable y hable y hable. Saludos, saludos, saludos. Exacto, güey. Saludos a mi amigo, el que está cumpliendo años aquí en Volúmenes. Exacto, exacto. Entonces, yo pensaba que era un disco, güey, que ya tenía pregrabada la música. La verdad, yo nunca me había indagado en música charanguera o de... no, más bien sonidera, güey. Ajá. ¿De qué sonidera? Yo pensé que ya era voz pregrabada o un disco que ya estaba grabado y que ya esas madres ya venían en automático, ¿no? O que ya las traía grabadas. Ajá. Pero no, me di cuenta de que en verdad tienen su corral en donde un güey está atrás ahí diciendo por estupidez, güey. Y de hecho, tú puedes agarrar, lo más impresionante de todo eso es que tú puedes agarrar lo que quieres que diga y se lo enseñas al del sonidero, al que está hablando, güey. Y él manda los saludos, él manda lo que quieras, güey. Es parte, dirían por ahí, es la magia del en vivo, güey. Es la magia del en vivo, entonces... Exacto, güey. Güey, la pinche voz bien rasposa de su corral. Te digo que, ajá, güey, eso es lo que a mí me da un putero de risa. Y es que así tienen, todos los memes que salieron en TikTok, güey, así, hay un chingo de memes así de que tú bien serio, así de mi jefe dándome la cagada de mi vida y tú bien serio. Y hay un efecto donde se ve como que según tu alma sale de ti, güey. Y si yo por dentro, ¡puro cabeceo! Porque lo que se queda en tu mente, güey, es como se lo dice, güey. Y así, no mames. Muy cagado, güey. La neta, pinche, medio metro, no mames. Y aparte la parte cuando le dice, el paso de la chocretita. Y él le... Se queda así. Sí, exacto, güey. Sí, pero su cara, güey, así como de bien serio. El otro, el de... El paso del maniquí, güey. Y se queda así. Le dio la... Le dio la chiripiorca, güey. La chiripiorca. No, pero es que no es la chiripiorca.